que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a crosscut de la línea transformers generations clase deluxe de hasbro y pues aquí tenemos una vez más a crosscut como un repintado de de este ay se me olvidó el nombre si de skids y no el de la película de revenge of the fallen no recuerdo este que cuando estaba yo empezando a coleccionar y descubría nuevos personajes estaba el skids de g1 y el crosscut de g1 y este y si mal no recuerdo no más bien no recuerdo bien bueno el chiste es que pues este sacaron este repintado de de este skids el cual pues como ya ven es exactamente el mismo molde excepto por la cabeza que veremos más adelante modo robot lo que sí es que pues se la rifaron con el con los con el esquema de colores a mí me gustó bastante tiene las diferencias necesarias para pues que luzca muy diferente de entrada todo el frente por ejemplo está 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 muy bien y acá atrás también este le pusieron un color amarillo en las en las este en las luces bueno este vamos a poner por acá y si vemos ahí el símbolo autobot que está más grande está más visible que el de skids trae sus 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 armas y pues se pueden poner aquí a los lados como muchas de las figuras ya lo hacen y pues vamos a vamos a este a transformarlo vamos a hacer más para ampliar la toma un poco qué onda con la cámara ya ok lo primero que vamos a hacer es levantar las puertas de esta manera tiki 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 me acordé de mask oh era yo creo que el vehículo el de mask no recuerdo el nombre del cuate este pero el carro rojo se acuerdan era el que más me gustaba y eh qué tiempos bueno este estos pues se mueven de esta manera y pues de aquí vamos a echar hacia atrás lo que son las este bueno primero vamos a después echar esto para adelante y estas pues van hacia atrás y de una vez vamos a moverlos ahí vamos a dejarlo porque todavía hay que rotar la cintura ok estos los separamos hacia los lados hasta que se oigan ahí unos clics o bien sientan ustedes que hay un un tope bueno ahora vamos a bajar lo que es el cofre de esta manera así de aquí vamos a sacar la cabeza vamos a tirarla ándale así ahí creo que me pasé bueno ahí se queda y ahora de una vez vamos a sacar las las armas las armas bueno son los cañones que van allá atrás que tienen un mecanismo con un seguro que hace que voten solos pero desde skids no encuentro la manera de de que salgan solas pero bueno ahí está ok vamos a colapsar lo que es el parabrisas vamos a echarlo hacia atrás de esta manera subimos todo el el armatoste este hacia arriba las manos pues las movemos aquí los antebrazos los separamos un poco ahí va tomando forma ahora vamos a girar la cintura y miren me recuerdan las las piernas de de este silver strike o blue strike de G1 con llantitas bueno y ahora damos vuelta aquí a los pies de esta manera giramos damos vuelta y aquí ahora voy a hacer algo que no hice con el skids cuando le hice su revisión que es que está así es como viene transformado pues resulta que estas piezas hacen un doblez hacia atrás más pronunciado de modo que con eso adquiere más estabilidad de la figura puesto que tiene unos enormes pies pero no tiene nada de soporte en los talones pero este ángulo que la misma transformación tiene provoca que tenga mucha mejor estabilidad de esta figura ok ahí lo tenemos la verdad es que bueno como se dan cuenta pues tiene poca estabilidad pero es por el material cuando lo pongo sobre la sobre la mesa que está más dura no hay ningún problema bueno vamos a de una vez a sacar aquí los adornitos que tienen en las en los hombros ahí está y la verdad es que me gustó bastante esta figura vuelvo a repetirlo el esquema de colores no solo en modo robot perdón no solo en modo vehículo sino que también en modo robot explotan bastante bien esta figura y vamos a darle un acercamiento como lo ven tiene su tiene la pinta de de Optimus Prime algo que me gustó bastante fue que utilizaron utilizaron una una pintura metálica espero que aquí en la en la pantalla de la cámara no se ve muy bien espero ya que en la grabación final se vea este se ve muy muy bien en manos bueno en todo donde vean rojo excepto el logo autobot es donde tiene ese ese color metálico su arma al igual que el otro que la otra figura se puede unir o este tener en en las manos separadas al igual que la otra figura pues saca sus cañones laterales de los de los brazos y este pues vamos a dejarlo con con el arma grande ahí está entonces al igual que Skids pues está armado hasta los dientes si son completistas aunque no sean completistas yo creo que esta figura les va a gustar más que Skids todavía el modo vehículo es muy bonito y el robot aunque tiene la misma deficiencia que el otro aquí en los brazos en los hombros algo que no me gusta es que están atrás de los brazos o los hombros están atrás de la cabeza pero bueno es algo con lo que tengo que lidiar con las decisiones de los diseñadores de Hasbro vamos a ponerlo junto el molde original en realidad este no sabemos a ciencia cierta si Hasbro produce uno y luego el otro a lo mejor nos los da al revés bueno sinceramente creo que el esquema de colores de todo el personaje en sí el molde le queda mejor a Crosscut Skids hasta cierto punto se vuelve medio aburrido por el exceso de azul cosa que no sucede con Crosscut Crosscut tiene un montón de colores combinados bueno no un montón tiene una gama buena de colores combinados y los colores el color metálico realza muchísimo muchísimo la figura este cuate pues ahí se ve claramente que es medio exageraron en el azul pero bueno este yo me quedo si tengo que escoger alguno de los dos por el molde me quedo con con Crosscut y pues ya para terminar pues las articulaciones son las mismas del otro molde están bastante buenas este excepción de las de los hombros no me no me convencen no me terminan de convencer este tiene poca movilidad en los hombros ahí la vemos este un ball joint aquí en el codo gira bastante bien tiene pues articulación en la cintura propia de la transformación y pues su cabeza en un ball joint los pies pues si tienen un ball joint y también les ayuda aparte de la transformación está está bien la figura este se las recomiendo y pues bueno creo que es todo por el momento este fue trooper y este fue crosscut de la línea generations de idw clase deluxe de hasbro y pues nos vemos en el próximo video cuídense chao chau 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 chau